Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Lo que dijo Eduardo Fentanes sobre el no llamado de Carlos Acevedo a la selección. El director técnico de Santos Laguna, Eduardo Fentanes, habló sobre la ausencia de su guardameta, Carlos Acevedo, en la lista de 31 jugadores de la selección mexicana para los amistosos ante Perú y Colombia, donde aseguró que espera que el timonel del tri, Gerardo Martino, reconsidere su decisión de cara a la justa mundialista. Sé que cada cuerpo técnico tiene sus propias decisiones. No está cerrado el tema, no es la lista definitiva. Creo y confío que aún hay una posibilidad para él. Cada cuerpo técnico tiene sus maneras de evaluar y sus métricas y criterios para elegir. En mi criterio, tengo al mejor portero de México, expresó Fentanes en conferencia de prensa. Asimismo, el estratega lagunero indicó que el Mundial de Qatar 2022 le serviría a Acevedo a ganar experiencia, aunque no sume minutos, y expuso el caso del capitán de América, Guillermo Ochoa, cuando acudió al torneo en Alemania 2006 como tercer portero con solo 21 años. Finalmente, Eduardo negó tener miedo ante un probable bajón anímico de su arquero de 26 años, por lo que espera una brillante actuación el día de mañana, cuando su equipo se meta a la cancha del Estadio Azka en búsqueda de frenar la racha de nueve victorias consecutivas de las Águilas de la América. Por otro lado, el guardameta mexicano de Santos Laguna, Carlos Acevedo, previo al partido pendiente de la jornada 5 ante el Club América, mandó un mensajito a las Águilas y aseguró que no será un partido fácil para el líder. El arquero mexicano, en entrevista con W Deportes Radio, comentó que el equipo llega fuerte a este partido, donde buscarán sacar los tres puntos que les permitan subir de posiciones en la tabla general. Sabemos que América es un rival complicado, con grandes jugadores, pero nosotros también tenemos formaleza en casa, hemos tenido buenas salidas y tenemos confianza para mañana ir a la Azteca, plantarnos y poder competir para traernos esos puntos, dijo en entrevista. Acevedo quiere cortarle la racha al Club América y cerrar con todo en el Apertura 2022, pues sabe que aún pueden ser líderes. Mañana tenemos la oportunidad de cortarles esa racha, pero en el plano personal, cerrar con un triunfo de visita, evitar el repechaje, sumar tres puntos importantes y pelear todavía por ser líderes hay mucho un juego, veremos salir con los tres puntos, cerró el guardameta. Por último, el delantero cafetero de Santos Laguna, Harold Preciado, quiere demostrar el buen momento por el que pasa y marcarle a la América, y ayudar así a que Santos Laguna se consolide en lo alto de la tabla general. Se consiguió el primer paso que era clasificar, pero no estamos conformes todavía, queremos quedar entre los cuatro primeros para poder pelear en las finales. Nos quedan tres finales, contra América esperamos sacar un buen resultado para seguir en los primeros puestos, dijo. Se le respeta, pero hay que meterle goles a la América. Todos sabemos que América es un club grande, todos los jugadores lo respetamos, pero queremos hacerle goles, tengo la camiseta de Santos y hay que hacerla respetar, vamos a concentrarnos al máximo para este encuentro, dijo en entrevista.